Bueno, conflicto del subte, no se sabe cómo continuarán las medidas, estuvo haciendo declaraciones Roberto Pianelli, el Secretario General de los Trabajadores. Vamos a ver cómo continúa. El Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Epremetro, Roberto Pianelli, aseguró que la empresa Metrovías estaría generando un escenario de posible provocación a dicho gremio. La mitad del subsidio que recibía el año pasado Metrovía, de 360 millones que ponía la Nación, este año no se van a poner, la ciudad no puso este año los 360 millones, lo que hizo fue aumentar la tarifa. Tenemos el problema de que el jefe de gobierno sigue la misma actitud de no querer hacerse cargo del subte. Entonces los tiempos se van acortando, se va acercando a diciembre y nosotros lo que prevemos es que la empresa Metrovía monte algún tipo de provocación como la que montó en la paritaria que tenían con nosotros para inevitablemente crear un conflicto que tenga índoles políticas y llevar a tratar de sacar ventaja como ha hecho durante todos estos años. Cada conflicto le significó más dinero a la empresa. De persistir esta situación, ¿ustedes dirían que no descartarían un paro? No, no, nosotros no tenemos planificado ningún paro, lo que sí vemos que inevitablemente la empresa va a llevar a un conflicto. Por otra parte, aseguró Pianelli que la restitución de las 20 formaciones retiradas por Metrovías aquel 16 de julio fue una de las prioridades que había establecido la jueza López Vergara y eso aún no se cumplió. Los 20 vagones los saca la empresa Metrovía 20 días antes de que nosotros entráramos en la paritaria y aparte diciendo algo que es absolutamente aberrante como lo único que tiene que hacer la empresa que es hacer el mantenimiento y dar el servicio, la empresa dijo yo el mantenimiento no lo hago porque no tengo plata, dijo, y el servicio voy a rendir, voy a dar un servicio inferior al que tengo que dar y lo dijo abiertamente, impunemente, sabiendo que nadie iba a decirle, porque precisamente el concedente que en este momento está en manos de la ciudad no le iba a decir nada. Bueno, entonces hoy todavía no está en servicio de cálculo que a fin de mes lo van a poner porque eso debe ser el compromiso, sino cómo van a justificar los 210 millones de esos que sacaron del banco.